El Mayor Andrés Mauricio Rodríguez Páez asumió como el nuevo comandante de la unidad élite de la 5ª Brigada, cargo que se oficializó en una ceremonia militar adelantada en el Auditorio Palo Negro de la 5ª Brigada. Es un reto que se asume con mucha responsabilidad, puesto que los índices de criminalidad nos afectan. La intención como comandante del GAULA es poder erradicar a cabalidad, si es posible, todos los índices que nos golpean en los temas de extorsión y secuestro en el Departamento de Santander. Es profesional en ciencias militares con su título de abogado. Viene del Comando de Apoyo de Operaciones Urbanas. Posteriormente realizó curso de comando en la Escuela de Armas Combinadas del Ejército Nacional y asume el reto de liderar una de las unidades más destacadas a nivel nacional. No dejar caer la unidad y trabajar muy mancomunadamente con los entes gubernamentales sino gubernamentales para poder mantenernos como una punta de lanza en el Departamento y en la 5ª Brigada. El objetivo principal es trabajar en la lucha contra el secuestro y la extorsión. Comandará las filas del Batallón de Infantería Nº 13 Custodio García Rovira, ubicado en la ciudad de Pamplona y en Norte de Santander. La misionalidad como es extorsión y secuestro se compartió frontalmente con la unidad. Fueron 18 meses en los cuales dimos resultados contundentes, hicimos afectaciones al GAO ELN, logramos dos rescates, cuatro liberaciones y logramos bajar el índice de extorsión en Santander. Durante la ceremonia militar también se entregaron con decoraciones a personal debido a su compromiso y aporte en la consecución de resultados importantes en la jurisdicción contra el secuestro y la extorsión.